El Consejo Interamericano de Comercio y Producción, CICIP, tiene el honor de darles la bienvenida y agradecerles por su participación en este importante evento. En nombre del CICIP los saludo y hago expreso el agradecimiento a los sponsors que colaboraron para que hoy estemos aquí reunidos. Ellos son Aeropuertos Argentina 2000, Asociación Argentina de Angus, Asociación de Bancos Argentinos, BTEU, Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Cámara Argentina de la Construcción, Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos, Colonia Express, Compañía General de Combustibles, Comprando en Grupo NET, Corporación América, Grupo NUSAN, NEUS, Sociedad Anónima, Pan American Energy, Sociedad Rular Argentina, Unión Industrial Argentina, Tecnovax, Bukebus, Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Direct TV, ABC, Río Uruguay Seguros, Banco de Valores de Buenos Aires, Instituto Mandatario de Recaudaciones, Cabrales, Sociedad Anónima y Bodega del Fin del Mundo. Se encuentran presentes nuestro invitado de hoy, el expresidente de la Nación, el ingeniero Mauricio Macri, el presidente del Consejo Interamericano de Comercio y Producción, el señor Marcos Péreda, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, doctor Mario Greenman, el presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gavi, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, el tesorero del Consejo Interamericano de Comercio y Producción, Alfredo Guzmán, el profesorero del Consejo Interamericano de Comercio y Producción, Martín Cabrales, el presidente de la Asociación de Bancos Argentinos, señor Javier Bolsico, el presidente de Buquebus, Juan Carlos López Mena, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, y los expresidentes del SISIP, el doctor Daniel Funes de Rioja y Adrián Huertein. A continuación, invitamos al presidente del Consejo Interamericano del Comercio y Producción, señor Marcos Péreda, quien ofrecerá su mensaje y dará unas palabras de bienvenida. Bueno, muy buenos días a todos. Un enorme placer estar acá en casa, en este nuevo evento del SISIP. Ingeniero Mauricio Macri, queremos agradecerle su participación en este almuerzo del SISIP para interpelarnos y ofrecernos su mirada sobre la coyuntura y el país al que debemos aspirar. Valoramos su tiempo y sus reflexiones a poco de conocer la decisión que tomó de declarar su candidatura, declinar su candidatura presidencial. Un gesto ejemplar en la política argentina que sienta un precedente importante. En todos los espacios políticos se necesitan hombres y mujeres que antepongan el interés colectivo al interés individual. Ya es hora de que trabajemos todos juntos por un país mejor. En particular la coalición política a la que usted pertenece tiene reales posibilidades de acceder al poder el próximo 10 de diciembre. Ahora bien, el país está a la deriva. A poco más de 8 meses de un recambio de gobierno, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un enorme déficit fiscal, una asfixiante presión tributaria, una inflación que lacera a todos, en especial a los más vulnerables, una incapacidad para sostener el valor de la moneda, sumiendo al país en un festival de tipos de cambio, un asedio constante hacia los empresarios, la destrucción de los mercados internacionales, la falta de garantías jurídicas para llevar adelante un saludable clima de negocios, la inseguridad y el narcotráfico que amenazan diariamente la vida de la gente, un interior del país que ha perdido más del doble de lo que invierte por año por una seca centenaria, mientras sigue siendo el sector agro el más discriminado y castigado con impuestos distorsivos, regresivos y confiscatorios. Estos son algunos de los males que se acumulan, sofocando toda posibilidad de desarrollo. Y que debemos encarar de manera urgente, ya sin eufemismos ni dilaciones. Si quienes conducen hoy la Argentina tuvieran voluntad de afrontar las transformaciones que el país necesita, podrían comenzar mañana mismo, en lugar de extender artificialmente una agonía que solo genera más pobreza y sigue alejándonos del mundo desarrollado. Seguir dilatando decisiones para que sea el próximo gobierno quien deba afrontar los costos políticos, mientras la ciudadanía agoniza, es un acto como mínimo de enorme mezquindad. El poder como botín de guerra y el país como campo de batalla deben acabar. De vuelta, el poder como botín de guerra y el país como campo de batalla deben acabar. Es hora de que el poder político sea una herramienta para la transformación. Es hora de que la motivación principal de los políticos sea la vocación de servicio. Con dirigentes políticos que se comprometan con la patria, con la transparencia, con la honestidad y con la capacidad. Con menos internismo y más generosidad. Buscando menos enemigos y creando menos fantasmas. Animándonos a vivir en un país donde el mérito sea un valor y el atajo sea condenado. Por otro lado, desde el empresariado estaremos siempre dispuestos a hacer nuestra parte. Sabemos que los empresarios no podemos estar ajenos a los enormes desafíos por delante. Hace falta contar con un programa y una agenda concreta de competitividad y apertura al mundo. Con seguridad jurídica, macroeconomía sana y reglas de juego claras y justas que potencien el desarrollo y la inversión. Desde el SISIP, donde representamos una gran parte del empresariado argentino, quisiera ahora invitarlo, ingeniero Mauricio Macri, a compartir sus ideas, así como reiterar nuestro agradecimiento por su presencia. Muchas gracias y bienvenidos. Buenos días, buenos días a todos. gracias realmente por invitarme acá a compartir este momento con ustedes y algunas ideas. Gracias, Marcos. Felicitaciones por las palabras muy claras, muchas de las que yo voy a repetir ahora. Quiero decirles que una señora me dijo que este era mi séptimo almuerzo. Yo le dije que se confundió, debe haber sido mi padre el que vino antes, porque yo no estoy tan viejo como haber venido siete veces a este almuerzo. Así que, espero que corrijan en las estadísticas y digan que es el segundo o tercero que vengo, por favor. Pero bueno, el tiempo pasa para todos, ¿no? Es tremendo, pero es así. Bueno, brevemente, porque creo que la parte más rica serán las preguntas, que no hay preguntas indiscretas, solamente hay respuestas indiscretas. Voy a compartir un poco la visión del momento en que estamos y el camino que creo que vamos a seguir. Hace un poco más de dos años presentaba mi libro Primer Tiempo, que trató de ser, y espero haberlo logrado, una explicación honesta de la realidad política argentina, de nuestro gobierno, de las perspectivas. Y ese día dije dos cosas que tuvieron impacto, que tal vez tienen mucha vigencia. Primero, que como espacio somos el cambio o no somos nada. Y lo segundo, que dije, porque sentía, y el tiempo me fue dando la razón, porque se profundizó en el error y en la ineptitud, que nos acercábamos al fin del populismo en la Argentina. Hace nueve meses, poco más, diez, empecé a caminar la Argentina porque necesitaba, eso deberíamos, o deberían hacer todos los políticos estar en contacto con la gente, sentirla, escucharla, abrazarla y ver lo que estaba pasando. Y caminando el país por variopintos lugares, me impresionó mucho lo que escuchaba, especialmente en el Gran Buenos Aires. Y en la última visita que fue Itusaingo, donde el día que el diariero no me quiso dar la mano, después de más de 55 minutos, donde veía en un lugar donde mi referente, Gastón Castonuovo, un gran dirigente que espero ser el próximo intendente de ese municipio, no quería que vayamos porque decía que en el 19 no podíamos caminar, la gente mostraba arrepentimiento, frustración, enojo, sentirse estafados. Y me acuerdo que subí al auto y le dije el kirchnerismo perdió la escucha de la gente. Y hoy, tan solo 9, 10 meses después, estamos asistiendo definitivamente a la desaparición del peronismo-kirchnerismo en esta versión. Que veremos que si resurge y si resurge seguramente va a tener que ser una versión republicana y moderna alejada de lo que estamos viendo hoy. Y tiene una lógica, tiene una lógica, ¿no? Para Vargas Llosa es como que inentendible que duró tantas décadas porque son muchas décadas acumuladas salvo pequeños interregnos que se paró esta locura de destrucción. Porque realmente, especialmente en los últimos 20 años el peronismo abrazó ideas realmente destructivas. Una cultura del poder oscura, perversa, que arrancó por apoderarse del Estado, colonizarlo y destruirlo. Y llevarlo a un tamaño que aplastó la actividad económica e impidió ya por más de una década la creación de trabajo en el sector privado. Y además de eso, nos aisló del mundo. Además de eso, tuvo una actitud pasiva hasta, diría yo, cómplice del desarrollo del narcotráfico en el país. Y esto no es nada al lado de algo mucho más profundo que nos afectó a todos, que es la destrucción del valor de la palabra. Nos llevó a la era de la posverdad. Y en eso perdimos la capacidad de dialogar, porque si no hay apreciación de la realidad, ¿qué vas a poder dialogar? Y peor que eso todavía, al no aceptar la realidad no hay posibilidad de aprendizaje, porque uno se reitera la negación de los mismos errores. Esto fue muy triste, muy dañino, porque fue toda autodestrucción, toda autodestrucción. la negación de la información científica, la negación de tener un espacio de competencia sana interna y con el mundo, el aislamiento permanente. Y eso fue generando resignación. Y hay mucha gente en este país que siente que nada puede mejorar. Y adicionalmente, generó rebeldía, especialmente después de ese triste día del 11 de agosto de 2019, el día de las PASO, donde generó el mayor éxodo de talento joven y de espíritu de emprendedor que haya tenido jamás la República Argentina. Y eso también, lamentablemente, fue acompañado por la generación de una corriente de líderes en todos los sectores que se olvidaron de lo más lindo que tiene la vida, que es la épica, la gesta, el soñar. Y lo único que tuvieron como norte es la mía está, ¿dónde está la mía? Y no me importa el conjunto, solamente cuenta si yo me salvo o no me salvo. Entonces, creo que realmente lo que hemos asistido es a la mayor decadencia de nuestra historia. y eso es lo que estamos y todavía tenemos meses muy duros por delante. Pero la verdad que como lo dije aquel día cuando presenté el libro, yo siento que estamos entrando en la primera gran oportunidad en décadas que tiene la Argentina. Realmente, el nivel de conciencia que hay hoy no estaba en el 2015. En el 2015 se quería un cambio político, no mucho más, no hace falta, no está todo tan mal. Hoy los argentinos ven con claridad, hoy ven el fin del camino, hoy dicen no, no, el cambio es integral, el cambio tiene que ser en serio, tenemos que destrabar este país de este comportamiento mafioso, corporativo que ha sido para unos pocos. Estamos por ahí, por ahí no, yo estoy convencido terminando con aquello que dijo Bolívar hace 200 años, él dijo un día hemos creado repúblicas, repúblicas sin republicanos, y eso se terminó, porque la gente lo está decidiendo, y la pelota está en nuestra cancha, en la cancha de la oposición, en la cancha de toda la dirigencia, de todos los sectores, no solo ustedes, los jueces, los sindicalistas, la sociedad civil, porque todos, todos nos tenemos tenemos que empoderar, y empoderar para que este cambio empiece en serio con un shock de orden, orden en la economía, orden en el Estado, orden en los barrios, orden para fortalecer nuestras instituciones, porque si fortalecemos las instituciones y están por arriba de las personas, crece nuestra libertad, y esas dos combinaciones nos hacen lograr readquirir, recuperar, el elemento vital que se ha vaciado en esta sociedad, que lo han vaciado en estos últimos cuatro años, tres años y medio, ustedes saben cuál es, lo viven repitiendo, la confianza, sin confianza no se va a ningún lado, interna y externa, porque con la confianza viene la inversión y viene el empleo, que eso es lo que le cambia la vida a la gente, le levanta la autoestima, no un plan social. Cada argentino quiere sentirse útil, parte, y no estar dependiendo de si va a una manifestación que no entiende ni idea de lo que hablan y no le interesa. Y para lograr esto hay que empezar por recuperar la ley, segundo, recuperar la ley, y tercero, recuperar la ley, empezando por la más importante, que es la ley de presupuesto. Y hoy, esto entró, en el 2015 no entraba tanto. Y eso es que significa un presupuesto sin privilegios, que nos ponga a todos a trabajar buscando ese norte que decía el general Perón que es la productividad, que a esta versión del peronismo se le olvidó, la perdieron por algún lugar de la geografía vasta y diversa que tiene nuestro país. Y por supuesto, sin déficit, sin impuestos confiscatorios, como decía Marcos, sin regulaciones para unos pocos. Y con un Congreso trabajando en lo que me decía Funes recién, recuperando el norte, el norte de los convenios internacionales, aquel que pusimos en el área chica de Unión Europea y de la Marcosur, la OCDE, que es otra guía hacia la transparencia, todas cosas que aquellos que quieren fortalecer era una cultura de poder oscura, perversa, por supuesto, lo tiraron, tiraron la pelota fuera de la cancha, pero la vamos a recuperar. Ahora, ¿todo esto va a ser fácil? Y no, obviamente no. Por algo, hace no sé cuántas décadas estábamos acá y nos fuimos para abajo. Pero nada de las cosas buenas, de las cosas que realmente importan que hemos logrado en la vida son fáciles. No va a ser una batalla. Vamos a tener muchas batallas en el primer trimestre seguramente y un poquito más. Y después de muchas batallas vamos a ganar la guerra. Pero también, como dijo Marcos, sin atajos. Ya probamos todos los atajos habidas y por haber. y sin liderazgos tóxicos que se pongan en el lugar del mago, del mesiánico, que todo lo puede. Esto es algo que nos empoderamos todos y todos realmente dejamos de lado que la mía está y pensamos en el conjunto o esto no sale. Y yo creo que si decidimos dejar atrás estas aventuras irresponsables que hemos tenido y que hemos tenido otro menú que algunos los vi muy entusiasmados en el semestre pasado, el segundo semestre del año pasado y el principio de este. Si dejamos de esta cosa mágica y de una vez por todas internalizamos eso que nos gusta decir, ¿no? Nuestros talentos, nuestras capacidades, nuestras potencialidades y apostamos a eso, a darle a eso un contexto de orden, de previsibilidad que permita desarrollar la innovación, el desarrollo de los talentos y las capacidades y el federalismo que tanto soñamos, la Argentina tiene un enorme futuro por delante. Yo estoy acá después de 20 años que le dediqué a esto, más convencido que nunca que si ahora tenemos el coraje de una vez por todas de hacer lo correcto que es lo contrario de lo políticamente correcto, el futuro es nuestro. Muchas gracias. ¿Avanzamos, Mauricio, con las preguntas? ¿Por qué y cómo la Argentina puede crecer? Esa es la primera pregunta que surge. Bueno, primero, todo lo que podamos hablar, todo, absolutamente todo, sin excepción, está condicionado a lo que vos planteaste y yo ratifiqué, que es que seamos previsibles, que haya reglas de juego claras, que respetemos los compromisos y esto va para los políticos, va para los jueces, igual o más importante que son ellos para defender la Constitución, que tenemos, por suerte, una buena Constitución, va para los empresarios, que cumplan las normas y respeten a los socios que vienen del exterior, a partir de ese momento que realmente nosotros podamos volver a recorrer la escalerita que recorrimos desde el 2015 al 2019 y mejoramos en el ranking de transparencia y estábamos cerca de entrar a la OCDE, todo ese camino de la institucionalización de la Argentina, hoy más que en el 2015 el mundo ha girado mucho relacionado también con la crisis de expectativas y lo que pasa en todas las democracias del mundo, la guerra, la invasión de Rusia, Ucrania, Latinoamérica tiene una ventaja fenomenal, es una región de paz y hoy que están todos preocupados de dónde abastecerse, de energía, de alimentos, de minerales, de software, dónde visitar, dónde ir de vacaciones, turismo. La Argentina y otros países de Latinoamérica son realmente lugares ideales para correr su fuente de aprovisionamiento y la verdad que el mundo asiático y el mundo árabe que he estado mucho recorriendo estos últimos tres años diciéndole todas estas cosas que compartí con ustedes al principio de que se viene un cambio y este cambio va a durar por 20 años, 20 años sin populismo que tienen que estar acá, tienen que venir a invertir acá. Bueno, realmente están muy interesados. Nosotros logramos el famoso rule of law, hay mucha inversión potencial para la Argentina, pero todo está condicionado a que en los primeros meses del año que viene nosotros establezcamos esas reglas y a pesar de las agresiones, las toneladas de piedra que nos van a tirar porque ya anunció Moyano que se preparen que vienen no con 14 sino con 100, pero esta vez yo digo se van a encontrar con una sorpresa porque esta vez no va a estar un presidente solo sino a quien se elija como presidente va a tener el respaldo de la mayoría de los argentinos diciéndoles acá no les tenemos más miedo, acá realmente vamos por un cambio así que prepárense ustedes o cambiar su comportamiento o enfrentarse a la ley. así que el futuro es enorme pero lo que hay que hacer viene primero no por ganar una elección no porque juntos por el cambio vuelva al poder va a haber una corriente de inversión automática ni siquiera del nivel que tuvimos en el 2015 que no fue toda la que soñábamos ahora la expectativa está puesta a ver si esta gente una vez por todas demuestra sensatez y hace los deberes como corresponden sin pedirle a nadie y echarle la culpa a nadie así que ese es el desafío Gracias Mauricio claramente sin condiciones las inversiones no van a venir y sin inversiones no hay crecimiento y dejame agregarte es clave no solo en ese camino de institucionalización como dije la primera institución que hay que recuperar es el presupuesto nacional y nosotros no podemos sostener un plan de progreso con estos impuestos confiscatorios no puede más la Argentina tener intendentes que cobran tasas municipales relacionadas con la venta de las empresas es un disparate ingresos brutos en cascada fronteras interiores como tienen Misiones y otras provincias es otro disparate el impuesto al cheque las retenciones las cargas patronales si no revisamos todo de una vez por todas no tenemos futuro y realmente lo que viene es enfrentar las cosas de fondo hacer las cosas que hay que hacer para crecer no hacer un poquito y vemos que pasa no igual el nivel de conflictividad va a estar igual porque esta gente está claro después de las 14 toneladas de piedra que por una pequeña modificación al sistema previsional nos sepultaron y empezaron a demoler nuestro gobierno así que la verdad que todos uno cuando mira la realidad hubiésemos hecho una reforma previsional que le sirva a la Argentina por los próximos 40 años entonces viendo la poca vocación de colaborar la poca vocación que hay de sectores en la Argentina para renunciar a sus comportamientos mafiosos corporativos y prebendarios lo que tenemos que hacer es hacer lo que necesitamos para ponernos de pie no hacer un poquito hay que hacer las cosas para que la Argentina se ponga de pie y le podamos decir mirándole a los ojos a todos esos argentinos que están desesperados porque sienten que la mejora nunca va a llegar que lo que hicimos es la base para una Argentina donde todos van a tener trabajo y lo podemos mirar a los ojos y decirles ya lo hicimos y ahora hay que bancarlo pero hay que hacerlo hay que hacerlo sin miedo y con coraje un gran desafío por delante pero ya no hay más tiempo hay que hacerlo segunda pregunta ¿cuál cree usted que debería ser las acciones que le permitan a las empresas mejorar su competitividad? bueno la verdad que de las cosas que espero que volvamos a hacer como gobierno son las mesas de productividad que yo tuve de coordinador a Marcos de la de Forestal hicimos la de la carne que fue una revolución ya ni me acuerdo cuántas veces multiplicó 4 o 5 veces las toneladas que exportábamos abrimos cientos de mercados muchos de ellos se han perdido habrá que volver a recuperar la de logística la de vaca muerta que permitió que todos pusiesen sobre la mesa empezando por Pereira que la verdad que lo entendió y flexibilizó sus demandas laborales y realmente tuvimos se cuadruplicó la producción de gas o sea pudimos los argentinos pudimos sentarnos alrededor de una mesa una mesa que era el doble de larga que la principal acá y estábamos sentados el que les habla con los ministros del área con los gobernadores que tenían intereses particulares en ese sector con todo el sector privado con los sindicatos con los ogros que todo el mundo tiene miedo de la AFIP la aduana el Senasa en el caso que correspondía el INTI y todos trabajando en equipo para desregular para ver cómo mejorar bueno esa es la gimnasia que tenemos que hacer este país sale con un gran equipo y una épica no sale porque uno solito va a encontrar la solución mágica eso ya está ya lo dije eso es lo que nos arrastró hasta acá hace 40 80 años diría yo de Perón para acá que apostamos a uno y él se hace cargo de todo y todo lo demás miramos para el otro lado y ese sistema no funcionó entonces ahora tenemos que con esos ejercicios de productividad de trabajo en equipo entendiendo que competimos entendiendo que si queremos que nuestros productos lleguen necesitamos que el sector estatal el sector público también sea eficiente y tenemos que ir todos juntos a pelear para terminar con todo tipo de privilegio extraño como esos aportes patronales adicionales con los patoteros que te ponen en el camión y no te dejan sacar la producción tenemos que terminar con todo eso si no no hay futuro en la Argentina lo tenemos que hacer juntos no hay otra manera y es una de las batallas que hay que dar y hay que ganar muchas batallas como dije para ganar la guerra pero las vamos a ganar una por vez gracias Mauricio sin duda y habiendo estado en la mesa forestal que coordinamos juntos es un desafío porque el tiempo se te escapa y cuando querés hacer las cosas la gente te traba y te traba y te traba y bueno estamos de acuerdo que la única forma es seguir avanzando y no dar tregua así que bueno vamos a dar otra pregunta y ahí por eso creo yo con todo el respeto con los otros candidatos otros espacios políticos que juntos por el cambio tienen un valor inmenso que es la experiencia de haber gobernado cuatro años haber terminado después de 92 y hay gente muy valiosa de todas las edades muchas viniendo del sector privado muchos están hoy acá que se arremangaron que fueron a trabajar por la patria y que aprendieron mucho y entienden hoy cuál es la lógica de un estado que está colonizado realmente tomado por una militancia que ha sido muy destructiva entonces esta vez yo creo que todos van a volver sabiendo que no hay que hacer bien lo que otros hacían mal hay que hacer lo que le corresponda hacer al estado y desregular todo lo que se puede devolverle a la gente la libertad en la libertad el ciudadano es siempre mucho más eficiente mucho más inteligente para administrar los recursos que un estado entonces el estado tiene que juntar lo que necesita para dar una educación pública de calidad que obviamente está lejos de ser lo que necesitamos en la Argentina hoy hablaba en una reunión de los programas de educación y ya estamos en 50% y 70% en el caso de las poblaciones más pobres de chicos que no terminan el secundario o sea tenemos que rever todo el sistema de educación en serio porque la plata se gasta gastamos entre los países que más gastan y no invertimos gastamos porque no tenemos ningún resultado entonces creo que este es el camino aprovechar la experiencia de muchos de los que han estado y otros nuevos que vendrán a renovar la energía y todos juntos a entender cuál es la lógica para lograr que el estado funcione a favor de la gente y no a favor de unos pocos vamos con una tercera ¿cómo ve el fenómeno Milay en las elecciones? bueno por lo que acabo de decir en mi introducción es obvio que lo que pienso es que vamos a ir a una segunda vuelta con esta nueva expresión más liberal más rupturista diga yo y más de enojo con la frustración que se arrastra durante décadas en la Argentina y me parece que es un desafío va a ser un desafío para el candidato nuestro que gane la interna para realmente demostrarle a la gente que nosotros esa experiencia adicional ese equipo de gente que podemos reclutar ese valor del conocimiento y de ya ser parte de un sistema que hay que cambiar claramente acá el coraje tiene que estar puesto en enfrentar el statu quo acá el statu quo ha sido una fábrica de pobres en la Argentina y hay muchos aliados del statu quo enfrentarlo es complicado hace falta mucha energía mucha convicción y creo que nuestro candidato tendrá que demostrar que más allá de las intenciones rupturistas y de cambio que tiene Javier Milei que nosotros tenemos las mismas pero con experiencia y eso debería incluir la balanza a favor nuestro pero va a ser una segunda vuelta muy complicada porque día a día hay más gente que se enoja y más gente que cree que hay que romper todo yo creo que hay que dinamitar bueno semidinamitar todo no absolutamente todo está bien de todas formas el día después de las elecciones va a haber que trabajar juntos con Milei ¿no? va a tener muchos diputados y espero que ponga diputados ideológicamente sólidos y que no le pase como le pasa al que les habla que al principio siempre están estos vendedores de fiscalización y de que te hablan de política vos crees que saben un montón de política y después que los ponés a los 10 minutos se fueron al bloque de enfrente y te cobran o te intentan extorsionar en cada ley que tienen que sacar así que yo creo que Javier Milei tiene un enorme desafío de juntar gente realmente que represente ideas liberales puras ¿no? porque la Argentina se bandió hacia el estatismo y la regulación entre los peores países extremistas en esa dirección ideológica que tiene que volver hacia el centro y hacia un liberalismo mucho más sano porque claramente de la mano de estos aparatitos diabólicos que digo yo que nos han llenado de libertad nuestros jóvenes son hoy defensores inclaudicables de la libertad absoluta ¿no? así que creo que lo que hay que falta es sumarle libertad con responsabilidad porque la libertad sin responsabilidad termina siendo muy danina gracias bueno acá viene una que es a lo mejor un poco incómoda pero que estoy seguro que todos quieren escuchar en relación a los últimos eventos que ha habido en la interna de PRO y nos gustaría creo que sería interesante escuchar tu visión este es el momento que tenía que decir yo están sirviendo el postre vamos a tomar el postre y dejémoslo acá bueno la verdad es que estamos recorriendo una experiencia inédita para el PRO que soy quien tiene los candidatos a presidente con más posibilidades de acceder y competir con altura constructivamente pensando que lo importante es el para qué queremos volver al poder y el cómo vamos a hacer las transformaciones y para qué son esas transformaciones que la gente entienda que van a ser realmente en beneficio de ellos por más que hayan sido siempre condenadas como políticamente incorrectas no es fácil no es un ejercicio fácil ¿no? la rivalidad la vehemencia están los egos así que creo que bueno pero yo soy un amante de la competencia creo que la Argentina una de las cosas que le ha condenado al fracaso es haberse aislado del mundo y nunca haber aceptado competir ni interna ni externamente con lo cual tenemos que poder superar como partido que quiere gobernar esta situación así que creo que esto es lo que estamos viviendo la tensión va a ser va a estar yo confío que no va a llegar a lugares que sean daninos para la coalición este último episodio que pasó la verdad que en la Argentina en la Ciudad de Buenos Aires nunca ha habido fraude con cualquier sistema de elección claramente yo establecí y llegamos a votar antes del 19 ya con con boleta electrónica me parece mucho más ágil pero lo que cuestioné finalmente es que Horacio no haya trabajado en equipo y haya decidido en equipo respetando a las dos candidatas a presidente que son María Eugenia Vidal y Patricia Burrich dado que todo esto ya hace a un escenario político entonces creo que en eso es lo que él se ha equivocado porque él tenía que haberse sentado con su partido especialmente con ellas dos porque es respetar a tus rivales y decir bueno tenemos que hacer esto como lo ven y creo que el diálogo es un elemento fundamental hemos perdido el diálogo culpa de lo que dije anteriormente porque esta gente ha destruido el valor de la palabra con lo cual no ha podido haber diálogo entre este oficialismo y nosotros como oposición pero dentro nuestro siempre hicimos culto del diálogo por algo construimos una coalición yo logré sentarme y acordar con Lilita Carrió que había dicho que iba a llorar su límite radicalismo que iba a llorar su límite y convivimos y gobernamos cuatro años civilizadamente entonces creo que ese camino no hay que perderlo esto es lo que pasó ya está ahora hay que seguir trabajando y espero que todos vuelvan a focalizarse en explicarle a todos ustedes y a todos los argentinos el para qué quieren ser elegidos para gobernar Argentina que haya mucha claridad que se le note la convicción que se le note la fortaleza para enfrentar el nivel de desafíos que va a haber que enfrentar porque insisto el kirchnerismo está de salida pero ha creado un nivel de anarquía en la Argentina de destrucción institucional que no lo hemos visto nunca o sea estos pseudos mapuches apropiándose de propiedades de cualquiera en cualquier parte de la Argentina no lo habíamos visto nunca entonces este nivel de atropello y de dominio del territorio que están teniendo los narcotraficantes tampoco lo habíamos visto nunca es más entre el 15 y el 19 de donde estaban los dejamos prácticamente fuera de la Argentina ya lo han vuelto entonces creo que ellos tienen que esforzarse y poner su energía en pensar cómo transmitir sus ideas su convicción mostrar su corazón su fortaleza porque no es fácil si a mí me dejaron en el tercer subsuelo el país que viene tenemos a los argentinos mucho más claros que eso es un activo fundamental pero el ejército de demolición como yo lo llamo de aquel edificio de 20 pisos que prometí y llegué al quinto piso han demolido los cinco pisos y llevaron a Argentina al séptimo subsuelo como dijiste vos con ya no sé cuántos tipos de cambio y desastres de todo tipo que bueno va a ser complejo muy complejo desde el punto de vista del desarme de esa bomba que están dejando con lo cual creo que es muy importante que nos focalicemos en profundizar ese para qué que es el que nos tiene que llevar al poder gracias Mauricio sí la verdad es que y sobre todo desde el lado de Juntos por el Cambio está muy bueno y todos queremos ver cómo se eleva el nivel de discusión y cómo se habla de futuras programas y políticas y no rencillas internas pero espero que eso para adelante lo podamos ver algo que sigue y es parecido desde el lado desde qué posición en concreto pensás aportar para empujar a hacer todo lo que mencionaste bueno primero lo dije el día que muchos hoy acá me han dicho que no estuvieron muy contentos cuando ratifiqué porque yo siempre había dicho que no iba a ser candidato que no iba a ser candidato esa idea dije que nunca más podemos volver a tener un títere de presidente esto ha sido muy danino para la Argentina la destrucción del valor de la palabra que ha hecho este hombre acá y en el mundo entero dejándonos todo el tiempo en el ridículo no teniendo autoridad no manteniendo una línea una coherencia mirando siempre de costado nuestro propio presidente va a ser el presidente y va a conducir su equipo de gobierno y yo como espero que todos ustedes vamos a estar a disposición del presidente vamos a estar a disposición de quien esté conduciendo el país para que cuando nos necesite él sabrá llamar si elegimos bien elegiremos alguien que sepa pedir ayuda que sepa pedir consejo porque va a ser muy complicado y no solo la Argentina que por definición por lo que hablamos son décadas de complicarnos solo ahora el mundo está complicado de vuelta gracias a este aparatito maravilloso que nos llena de libertad estamos viviendo la era de la revolución de las expectativas eso que significa que con toda la información que recibimos online las plataformas hoy recibimos en 30 días escúcheme bien más información que la que recibíamos 15 años atrás en toda nuestra vida eso nos ha hecho a todos ricos pobres educados no educados millonarios en información y billonarios en expectativas entonces todo el mundo ahora quiere más por eso los incendios de Chile por eso los yellow belts en París y así en todas partes estaban viendo revueltas porque la gente un día se enoja y dice quiero más entonces es muy difícil gobernar no hay un ex colega mío ni colega actual que esté todavía en el poder que le esté pasando bien Macron fue reelegido y a los 30 días perdió la elección a diputados perdió el congreso le tomaron las calles de vuelta porque está así el mundo entonces yo espero que aquel que sea elegido sea elegido porque representa realmente y va a ser un trabajo en equipo porque no hay manera de que una persona hoy en día pueda hacerse cargo de este nivel de desafíos que hay Marcos entonces todos tenemos que estar seguros de que realmente tenemos que poner el hombro y que cuenta que cada uno del ejemplo desde su lugar esto no es algo que lo hace una sola persona una sola persona no se puede hacer cargo de todo ese modelo es un modelo falso absurdo que nos ha traído hasta acá a una sociedad que no ha parado de retroceder durante muchas décadas así que yo creo que espero en ese lugar estar disponible siempre yo no me fui como yo le dije a todos no es que me voy yo estoy comprometido de por vida de por vida con millones de argentinos que me han acompañado que me siguen acompañando que me siguen transmitiendo afecto yo voy a estar siempre comprometido para tratar de ayudar para tratar de transmitir la experiencia para tratar de abrir puertas en el mundo porque obviamente no es fácil la Argentina ha estado excluida del mundo mucho tiempo y habíamos vuelto a ponernos en el centro del mundo con momentos increíbles no solo con todas las visitas sino el G20 y los convenios que hicimos bueno todo eso hay que volver a recrearlo porque también aislados del mundo no tenemos futuro tenemos que ser parte de un sistema aceptar la revolución tecnológica aunque nos moramos de miedo con el GPT chat y toda esta locura que está viniendo la inteligencia artificial pero es lo que hay es lo que hay y hay que jugar ese juego y hay que confiar que tenemos talento y sobre todo sobre todo si los que nos quedamos hacemos lo que hay que hacer para que vuelvan los que se fueron porque se fue mucha inteligencia de este país y la necesitamos necesitamos realmente que esa inteligencia vuelva para construir todos los sueños que tenemos bueno la verdad que tenemos muchas preguntas las de sexo dejarlas para el final pero el tema es cuando es el final porque la verdad que vamos a tener que ir cortando me parece igual hay una que estás ansioso por la de sexo me parece no a lo mejor sos vos que querés hablar estoy bastante me dicen que estoy bastante liberado así que no me tientes no me tientes bueno pasemos a temas más serios entonces sexo es un tema serio perdón no sé que podés decir que es serio es un tema serio hay que manejarlo con cuidado para este tipo de audiencia estamos hablando esta es casi bueno vos dirás reconsiderarías tu decisión de haberte bajado ¿por qué? primero ¿por qué? realmente yo creo y yo insisto yo no me hago cargo yo no creo haberme puesto en el lugar del caudillo del mago es más siempre hacía ese mal chiste que me decían todos de que si quieren un mago vayan a verlo a Copperfield a Las Vegas cuando me decían que no aumente las tarifas y no tome deuda para pagar los subsidios a las tarifas yo decía ese es un mago no sé cuál hago si me hago B pero las dos no se pueden hacer a la misma vez yo la verdad que lo pensé muchísimo pensé 3 años fue una lucha interna muy grande porque obviamente los seres humanos tenemos ambivalencias y tenemos necesidades hasta lograr entender que no era cuestión acá si yo necesitaba una revancha sino hacerlo mejor para la Argentina me costó mucho y lo hice realmente convencido convencido de que esto empodera a la sociedad realmente empodera a la sociedad a que todos acompañemos al próximo presidente en cada batalla porque van a hacer muchas batallas porque estos ejércitos de orcos como les digo descarrilados que quieren quedarse con su queso a costa del conjunto van a dar batalla van a dar batalla y que tenemos que estar muy firmes para sacar el país adelante si no no hay manera si nosotros vivimos en un país sin límites no hay futuro si realmente cualquier intendente puede poner el impuesto que quiera cualquier que se diga más puche puede quedarse con tu casa si podemos aceptar que nos generen 40 tipos de cambio y que todo el mundo mienta lo que exporta mienta lo que importa y el país se retrase eternamente no hay futuro hay que tener todas esas batallas para realmente poner reglas de juego que además no tenemos que inventar o sea cuando te quedaste tan atrás como nos quedamos nosotros no tenemos que innovar tenemos que ir a ver y comparar lo que han hecho los países que nos rodean ni siquiera hay que viajar muy largo y decir bueno a ver que hizo Chile que hizo Uruguay que hizo Colombia que hizo Perú y bueno aplicar esas normas y la Argentina sale tan fácil y tan difícil porque no nos gusta cumplir con eso no nos gusta realmente salir de la viveza criolla mal entendida y la búsqueda del atajo y creemos que la vida es como el truco el truco es un juego vale mentir vale ser la vivada pero la vida no es un truco la vida es realmente comprometerte y la confianza se genera cuando la gente cumple su palabra aún después que las cosas cambiaron y ya no le conviene eso genera fortaleza institucional en un país y eso es lo que no hemos tenido en ninguna de las diligencias que hemos tenido hasta ahora es cierto es cierto es cierto y además hay una favor y es que existen ahorros argentinos por el tamaño de un producto bruto nacional completo que están esperando las condiciones para volver y justamente en ese sentido es donde habría que pensar a ver de qué manera se arma este nuevo gobierno para realmente unificar ese discurso y lograr atraer esas inversiones que están esperando y son de gente que vive acá adentro con lo cual son las primeras que tienen que llegar desde ese lado por ahí la última pregunta en relación a los jóvenes que se están yendo de la Argentina que por otro lado también han adquirido esta idea de lo que puede ser un país que funciona y que seguramente también tengan la ambición de volver en la medida en que las condiciones de este país se consoliden ¿no? ¿Qué les dirías a esos jóvenes? Bueno me los he topado la verdad que lo peor de no solo digamos además de observar la impotencia del ejército de demolición destruyendo todo lo bueno que habíamos logrado y agravando todas las cosas que nosotros no habíamos logrado arreglar fue haber visto este éxodo ¿no? y encima como viajé mucho y enseñé en varias universidades de Europa y Estados Unidos me encontraba aluviones de jóvenes ¿no? todos enojados desilusionados porque no es fácil por más que hoy es muy accesible irse y hoy el benchmark existe y los chicos comparan y sin moverse de su casa ya consiguen un trabajo y se van en un instante es muy difícil dejar este país porque este país hace un culto de la familia hace un culto de la amistad y entonces ellos estaban enojados ¿cómo puede ser que el país no nos dé oportunidades? ¿cómo puede ser que el país no logre estabilizarse y yo con mi recibo de sueldo pueda ir al banco y comprar un departamento a 30 años? trabajo en la misma empresa que trabajaba en Argentina no sé si era Globan o Mercado Libre y porque me fui a otro país con ese mismo recibo de salario yo consigo un crédito a 30 años y mi país no me lo da entonces digo es muy duro es muy duro pero esos jóvenes son muy independientes y esos son los que más van a van a observar van a mirar de forma muy aguda si hay coraje si realmente estamos dispuestos a enfrentar este estacudo tan bestial que que atrapó a la Argentina ¿no? esta cosa tan tramposa que termina robándole el trabajo a los pobres que están en blanco y expulsa la otra mitad en negro y todo un sistema realmente muy danino de destrucción de autoestima porque finalmente todo el mundo subsidiado al final del día sabe que lo que hacen es irrelevante para el conjunto para el planeta porque no tienen tarea los que tienen en una oficina y no tienen nada que hacer entonces eso ha sido también muy danino para el espíritu de la sociedad de esas familias entonces creo que estos jóvenes están esperando ver si les demostramos que aprendimos que nos vamos a comprometer en serio que todos vamos a dar el ejemplo y que vamos a enfrentar a los que vengan y no nos vamos a dejar correr ni asustar creo que eso es lo que ellos quieren ver no en el discurso en la atriz son todos buenos y después es la realidad cuando venga el caso por caso porque que a algunos todavía le dé miedo decir que no podemos poner un dólar más en Aerolíneas Argentinas ahí me agarro la cabeza o sea si ya demostramos con la revolución de los aviones que cualquier empresa viene acá y nos lleva a cualquier lugar y más barato que Aerolíneas porque tenemos que pagarle a un conjunto de mafiosos cientos de millones por año para que nos lleven en un avión es una locura son cosas que no entran más en la cabeza de nadie entonces digo si no tenemos dirigentes con lo que hay que tener para enfrentar esas situaciones que no se postulen que no vayan a querer ser ni ministros ni secretarios ni gobernadores porque acá hay que poner realmente las cosas en su lugar hay que poner el Estado al servicio de la gente no al servicio de unos pocos este es el desafío y si lo hacemos y mostramos mucho coraje tenemos a favor que todos esos pibes están conectados con la Argentina no es que se desconectaron escuchan la radio nuestra todo el día venlos online hablan por Whatsapp con sus amigos por Zoom entonces tienen una pata acá y están diciendo a ver qué lindo sería poder hacer lo mismo que hago acá que me respete mi trabajo como me respetan acá en la Argentina y tenemos que trabajar para lograr que vuelvan porque además son nuestros hijos y la verdad que yo estoy feliz que dos hijas mías vivan en Europa que les vaya bien pero yo lo quería tener acá porque soy egoísta y creo que sea no todos los días porque no tienen tanta bola los chicos hoy pero al menos una vez por semana cada 15 días comer un asado compartir un Whatsapp en un minuto esa cosa que se va perdiendo y verla una vez por año o dos veces por año entonces digo es muy triste lo que nos ha pasado con la globalización porque antes hace 20 años veníamos todos en la misma cadencia pero no estaba estar a la mano encontrar la oportunidad en el mundo irse todo eso cambió ahora todos están globalizados todos se van en un instante entonces este gobierno que no entiende nada creyó que yo pongo cualquier impuesto tal los salames lo van a pagar y se fueron un montón de salames porque no te vamos a pagar estos impuestos conflicatorios y lo mismo con los chicos te pago el dólar oficial tu trabajo y te la vas a bancar no se van se van entonces digo volvamos a poner las reglas que hagan que todos podamos vivir en familia en la Argentina y depende del coraje y el compromiso que pongamos cada uno nosotros si no nos comprometemos todos no esperemos un resultado queridos amigos gracias ingeniero creo que de esta audiencia tenemos el compromiso de todos porque todos queremos lo mismo y es muy importante este espacio y este momento para realmente haberlo escuchado y bueno que es la última pregunta no es la vaca es el sexo como dijiste te la dejo yo digo hay que ser feliz también así que bueno mando un abrazo a todos gracias marcó y voy a usar solo cuatro palabras previsibilidad confianza compromiso y la cuarta no sé si la dijo pero la digo yo que es futuro porque en definitiva todo eso vale en la medida que haya un futuro y lo que queremos que sepa desde el CICIP es que estamos convencidos que hay que construir ese futuro y que verdaderamente todos tenemos que reconocer nuestros errores pero no solo para mirar para atrás sino para mirar para adelante y no cometerlos en el futuro así que un gran honor para nosotros haber detenido Mauricio Marcos gracias a todos aplausos Gracias.